Música Hola que tal, bienvenidos a Bahía Motor, que gusto encontrarme con ustedes aquí en el mediodía de Canal 7 Estamos en R1, el concesionario oficial Renault en la ciudad de Bahía Blanca y en toda la región Pero en esta oportunidad estamos en el sector de usados Porque es tan importante la unidad de negocios de 0 km como también la de usados Y también es muy importante para ustedes porque para adquirir un 0 es muy importante en la negociación una buena toma del usado En este sentido vamos a charlar con Fabio Fagiani, el responsable de la unidad de usados de R1, el concesionario oficial Renault Para ver todas las condiciones y facilidades que tienen para poder adquirir cualquiera de todos estos usados que tienen aquí en el salón Vamos ya a ver la nota Música El balance es muy bueno, es muy positivo Eso hace que en los últimos dos meses, digamos, tuvimos muy buenos cierres Con cantidad de operaciones que llevamos a un récord, digamos, histórico para lo que es la empresa Fueron los últimos dos meses donde no notamos, digamos, la merma, digamos, que había en las operaciones que veníamos trayendo La principal ventaja que tenemos es el stock Hoy contamos con más de 100 unidades, digamos, en stock físicas Entre Bahía y más aún en las sucursales Básicamente es eso, el stock que tenemos, el estado de las unidades Los usados nuestros son todos seleccionados Digamos, únicamente trabajamos con vehículos seleccionados Al margen de eso, digamos, al margen de lo que es la selección que hacemos de los autos Te vuelvo a repetir, hacemos mucho hincapié en el stock que tenemos Y más que nada en la calidad de los autos que tenemos Música Las condiciones te puedo decir que son Hoy contamos con los mejores precios de plaza de Bahía Ya sea por teniendo en cuenta la calidad de los vehículos, el precio Y fundamentalmente las condiciones que tenemos en financiación Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de ventas de vehículos usados con financiación En el cual hoy lo más destacado que tenemos es que tenemos vehículos con financiación con tasa cero Eso hoy es algo que nos distingue y es el valor agregado que tenemos en relación, digamos, al resto de las empresas Música Hoy contamos con tasa cero para lo que es vehículos usados Y estamos, todavía nos están quedando algunos días más de una promoción que salimos Estamos saliendo, digamos que ya venimos a muy buen ritmo Que es la promoción que tenemos de 20 más 20 20 más 20 significa que nosotros estamos saliendo con 20 cero kilómetros y 20 vehículos usados Totalmente al costo de las unidades Todos los vehículos que se ingresan a la empresa están transferidos primero a nombre de R1 Y los vehículos los vendemos totalmente después Cada vez que el cliente nos compra un vehículo, una unidad usada Salen sí o sí transferidos a nombre del cliente Eso te garantiza, digamos, que cada cliente se olvide, digamos, de la preocupación del tema de la documentación del auto Todos los vehículos se entregan transferidos Los esperamos, estamos para eso Tenemos tres asesores comerciales permanentemente que están totalmente capacitados Como para brindarle los beneficios que tenemos a cada cliente Siempre en Thompson 234 que es nuestra dirección de usados Música Dado conocer el impresionante parque de usados que tiene R1 Acérquese aquí al concesionario oficial Renault en Bahía Blanca Y podrá ver toda la gama y toda la línea de unidades usadas que tienen para ustedes Nos vemos en el próximo Bahía Motor Muchas gracias por compartir con nosotros en este mediodía de Canal 7 Música 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 Música